... Puede que Donald Trump esté de vacaciones, pero no teman. Esta simpática gallina vigilará la Casa Blanca durante su ausencia. Un animal inflable de enormes dimensiones ha aparecido esta mañana en la Elipse, el parque que se encuentra justo enfrente de la Casa Blanca. La gigantesca gallina es una protesta contra Trump debido a sus recientes intercambios de amenazas con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, según informa el autor de la protesta, el documentalista Taram Brar. No es la primera vez que vemos a esta simpática gallina. La conocimos en abril, cuando fue utilizada en protestas contra Trump para obligarle a que publicase su declaración de impuestos.